Esta mujer engañó a todos con lo que en verdad pasó con Canserbero. Luego de años de su trágico fallecimiento, se reveló quién estuvo detrás de todo. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar. Lo que ocurrió está consternando a todos, pero por fin traerá paz y justicia a su familia. El exitoso camino del rapero venezolano Canserbero llegó a su inesperado final en 2015, cuando su cuerpo fue encontrado junto al del músico Carlos Molnar, afuera de un edificio en Aragua, Venezuela. Los fans del cantante estaban impactados y los primeros reportes indicaron que Carlos había fallecido a manos de Canserbero y que poco después el rapero se había tirado de un décimo piso, con lo que perdió la vida. En aquel entonces, la manager de Canserbero, Natalia Améstica, y su hermano Guillermo encontraron y reportaron los fallecimientos. También confesaron que Canserbero padecía trastornos mentales y que su supuesta esquizofrenia pudo llevarlo a cometer el terrible acto. Casi nueve años después, el caso fue reabierto por las autoridades venezolanas y se consiguió una confesión que lo cambió todo. La misma Natalia Améstica reveló haberles dado un té con sedantes. Y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué al Pram. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo atoqué directamente al cuello. Carlos cae al piso y quien me ve es Tyron. Tyron, nombre real de Canserbero, presenció el ataque y fue la siguiente víctima de Natalia, quien fue tras él de la misma manera y le arrebató la vida. Entonces Natalia llamó a su hermano para que arreglara la escena. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela o se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano. Y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana. Natalia dijo que todo empezó porque Carlos no le pagó un dinero que le debía. Con estos actos, ella y su hermano lograron engañar a todos durante casi una década. Pero luego de nueve años del incidente, las autoridades encontraron inconsistencias en el caso y comenzaron una nueva investigación con la que se logró la confesión de Natalia. Los psiquiatras que los entrevistaron determinaron que mintieron, que ocultaban información y que actuaban como encubridores. También se tachó para siempre lo que se dijo sobre los trastornos de Canserbero, pues los forenses descubrieron que el artista no padecía lo que durante años se pensó. Está comprobado con la autopsia psiquiátrica que no hay rastro alguno de que Canserbero fuese esquizofrénico, ni tuviese enfermedad mental alguna, ni que estuviese sometido a terapia de algún tipo. Por otro lado, especialistas están analizando el video de Natalia y detectan algunas inconsistencias que podrían señalar que está mintiendo de nuevo. Vamos a observar cómo hay un montón de parpadeos que indican un rendimiento cognitivo y a la vez sus cejas y su comisura de los labios nos dicen que la emoción que tiene es miedo. Esto solo añade fuego a la polémica que ha rondado el caso. Desde la muerte del artista, amigos y familiares de Canserbero decían que la imagen que habían pintado de él ese fatal día no correspondía para nada con la personalidad real del cantante. Y por eso nunca dejaron de buscar que se reabriera la investigación. Ahora, por fin obtendrán la justicia que tanto buscaban para Tyron. Y todos sus fans al fin tendrán la certeza de que los misterios sobre su trágico final ya fueron resueltos. ¿Qué te parece lo que se ha descubierto sobre Canserbero? ¿Ya conocías lo que escondía su polémico fallecimiento?